Todos ustedes desde el festival Buen Comienzo en Plaza Mayor, evento que está totalmente gratuito para todos los papás, para todos los niños. Y yo les quiero presentar el futuro, el futuro de la selección Colombia de bolos, porque aquí precisamente hay una pista donde las niños y las niñas están participando. Mírenme, por ejemplo, qué calidad, como estamos ahí poco a poco tumbando cada uno de esos bolos. Y es que están aprovechando los niños para hacer cosas que tal vez nunca habían hecho. Imagínense, yo supongo que muchos de estos niños es primera vez que jugaban bolos. Además, al ver su técnica y ver las reglas que están rompiendo al momento de jugar, creo que es totalmente obvio que es primera vez que lo juegan. Pero de eso se trata, de llenar a nuestros hijos de experiencias, de primeras veces, de disfrutar muchísimas cosas. Y eso es lo que están haciendo todos los niños acá en los diferentes espacios que hay aquí en Plaza Mayor. Pero no solamente bolos. Mire, aquí hay otro deporte que aunque no es muy popular en Colombia, ¿por qué no? Tal vez aquí estén los nuevos jugadores de la selección colombiana de cricket. Aquí están todos los niños jugando de este otro deporte que seguramente, como lo decíamos, es primera vez que lo juegan y que están desempeñándose lo mejor que pueden. En este caso, lo que tienen que hacer es llevar una bola con un palo, como lo están viendo. Y es que este deporte que es tan popular en toda Europa, incluso en Argentina, que de hecho Argentina es uno de los mejores países del mundo en esto, pues aquí está la oportunidad para que los niños conozcan otros espacios y no solamente se diviertan, sino que cada uno de los espacios está pensado obviamente para hacer una relación motora con cada una de sus partes del cuerpo y que lo vayan disfrutando. Bueno, ya por este otro lado, ya por este otro lado está el stand de Tejiendo Hogares. ¿Qué más, vieron o no? ¿Cómo va todo? Aquí está la gente de Tejiendo Hogares, que es el programa de La Primera Dama. Yo voy a entrar por aquí a hablar un poquito pacífico, porque aquí lo que están viendo es una experiencia, una cosa lo más de bonita, porque miren, como pueden ver ustedes allá en la esquina, les ponen un audio para que se interconecten entre personas y con esos audios, pues uno va haciendo cada uno una conexión espiritual con los niños, con las familias, cada uno de ellos está haciendo diferentes cosas. Acá en la otra esquina también, por ejemplo, vemos cómo están concentrados, escuchando cada una de las cosas que les están poniendo ahí para hacer una conexión diferente entre papá y mamá, entre hijos, entre hermanitos y entre diferentes personas. Pero no solamente eso, sino que también pueden hacer por acá sus manillas. Mire, aquí está precisamente cada una de las pepitas con los nombres, entonces después de hacer esa actividad, ellos hacen su manilla, la pueden armar y llevársela para casita. Y es que todas estas cosas, precisamente lo que buscan es eso, hacer una conexión con cada uno de estos niños. ¿Cómo te va? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Qué muy bueno. ¿Y estás disfrutando esto o no? Ay, muchísimo, mijo, muchísimo. ¡Qué cosas tan lindas! ¿Cierto que sí? ¿Y tú cómo estás? Ay, muy bien, muy bien, aquí con la reuma, pero ahí vamos. ¿Cansadita, pero disfrutando? Sí, sí, lenta, pero segura. Bueno, ¿y han aprovechado a jugar en alguna de las cositas o no? Ay, pues al pasito de esta clotilde por ahí vamos en algunas. ¡Ay, qué cosa tan hermosa en mis tiempos! Gracias, y eso que no me afeité. Ah, pero, ah, qué cosa tan hermosa. Ah, bueno, sí. No, es que no, es que no había entendido, pero bueno, qué bueno. Que la sigan pasando muy bien. Muchas gracias, esto está muy bonito, ojalá se repita y podamos volver el próximo año. Ojalá, por aquí las espero. Pues la gente está disfrutando de esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos en el colegio y venían y nos traían a diferentes eventos donde hay muchísimas cosas? Pues eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo muchísimos colegios que se están acercando acá, disfrutando de un lugar maravilloso, de un lugar lleno de magia, de un lugar donde obviamente pueden conocer con muchísimas personas más y hacer muchas cosas. Nos llamó mucho la atención este stand que se llama La Cocina de Tita, La Cocina de Tita. Y precisamente vamos a entrar precisamente aquí a darnos una vueltecita. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo están? Aquí están haciendo una filita, pero nosotros con la cámara de Telemedellín nos robamos un ratico de esta entrada. Porque aquí lo que están haciendo ellos son haciendo cada uno una cantidad de recetas. Entonces están teniendo toda la experiencia, están haciendo la experiencia de cocinar, de estar compartiendo. Como ustedes ven, muchos colegios están viniendo obviamente para estar haciendo muchas cosas. Miren qué maravilla es esto. Aquí están cocinando. Esta se llama La Cocina de Tita. Y vamos a ver qué es lo que están cocinando por acá. Miren, cada uno tiene su gorrito. Miren, aquí dice buen comienzo. Y ya está en cada uno de los ingredientes y de las cosas que tienen obviamente para hacer por este lado. Entonces no solamente es cocinar y compartir, sino también hacer una cantidad de actividades lúdicas que yo voy a hacer por aquí. Me voy a pegar por aquí del micrófono para escuchar a... ¡Etita! ¡Eso! Estoy contento hoy de verlos, pero me tengo que despedir. Estoy contenta hoy de verlos, pero me tengo que despedir. Hasta luego, hasta luego me voy a despedir. Hasta luego, hasta luego me voy a despedir. ¡Chao, amigo! ¡Ay, qué bonito! Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Diana Marcela Ramírez. Diana, contanos a los televidentes de Telemedien. ¿Qué es lo que pasa aquí en La Cocina de Tita? Que esto se ve muy divertido. En La Cocina de Tita aprendemos por medio del juego y las experiencias rímicos danzarias. Nuestra primera experiencia es un momento de canto donde recibimos a los niños. Le hacemos una primera ambientación por medio de un canto y una danza donde ellos se van acercando a las frutas y las verduras y los contenidos de un plato saludable. Y luego ellos se caracterizan de... De los chefs, de los chefs. De cocineritos y van al supermercado a realizar las compras para luego las profes nutricionistas les asesoran cómo se realiza un plato saludable. ¿Cómo has visto tú la interacción de los niños? Están felices, yo veo que todos están aquí, vea, mira, como dicen, chao, que estén muy bien. Salen felices, como que quieren volver, los papás están haciendo la filita. ¿Cómo has visto tú el festival? Les gusta mucho jugar, les gusta mucho caracterizarse, ellos hacen sus propias creaciones, les gusta también mucho bailar y por supuesto que las agentes educativas estamos dispuestas a acompañarlos también desde las sonrisas y el fuego. Te queda hermoso ese gorro, querida. Gracias, es que yo soy la abuelita de Tita. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces nosotros vamos precisamente ya porque ya van a entrar los otros niños a hacer el siguiente recorrido. Y es que como les estamos mostrando, este es tan solo el pabellón azul. Solamente es el pabellón azul, pero realmente durante todo el evento, durante toda Plaza Mayor vamos a encontrar diferentes cosas. Por ejemplo, a todo este lado hay diferentes stands. Por ejemplo, estés conectando con mi cuerpo y mi familia, entonces aquí dejan unos mensajes como los pueden ver por ahí en la pared, todos los mensajes y todas las cosas que hay obviamente. Y cada stand tiene alguna semiología, alguna cosa diferente desde luego para poder disfrutarlo con los niños y hacer una cantidad de cosas diferente. ¿Qué más, hermano? Bien o no, ¿cómo va todo? Bien, gracias. Aquí, ¿qué hacen los chicos? ¿Qué hacen? Este es un espacio recreativo libre para los niños, que disfruten como ellos quieran. O sea, pueden armar, desarmar. La creatividad de ellos, pueden hacer puentes con las tablas, torres, hay una zona como de equilibrio, jugar con los hula hulas. Qué bueno. ¿Y cómo has visto a los niños? ¿La están disfrutando? ¿Están pasándola rico? Sí, se están gozando mucho del espacio y los diferentes ambientes que hay para ellos. Bueno, ¿y también hay lugar para descansar o que uno puede venir? ¿Ese quiere hacer una siestecita o qué? Para los padres y los profesores. Mientras los niños juegan, ellos pueden estar descansando y supervisando a los niños. Qué bacano, hermano. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Bueno, pues como pueden ver, ahí hay una cantidad de actividades que vamos a hacer a lo largo de esta transmisión, a lo largo del programa. Les vamos a estar contando muchísimas cosas más para que ustedes se antojen. Recuerden, recuerden, hoy durante todo el día, mañana y el domingo, eso está abierto para todos. No importa si tu hijo o tu hija no hace parte del programa Buen Comienzo. Ellos quieren decirle, venga, disfrute estas ciudades para nuestros niños, para que crezcan sanos, para que crezcan pensando diferentes cosas, para que hagan interconexiones, para que hagan sinapsis, para que hagan muchísimas cosas y por eso los estamos invitando hoy desde Telemedellín, desde Tomándole Algo, para que vengan aquí y lo disfruten, que está abierto todo el fin de semana. Y Gratiniano, como nos gusta Gratiniano. Nosotros vamos a hacer una pausa muy cortica y ya regresamos porque todavía tengo muchas cosas que mostrarles. Gracias.